Es horrible en la que he estado. Yo no entiendo qué es lo que le sucede. Tuve que salir a cenar con este hombre para que organizaran todo. Sí, es verdad, señora Sera. Tuvimos que llevar a Kader al hospital. Kader, ¿y cómo está tu dedo? ¿Está bien? ¿Mi dedo? Sí, la herida que te hiciste es profunda. Ya lo olvidó. Qué bueno. Eso significa que el dolor ha desaparecido. Creo que es mejor que me vaya a mi casa. Que los chicos sigan disfrutando su fiesta. No se vaya todavía. Así es. No queremos que se vaya. Puede quedarse a compartir con nosotros. Así festejaremos todos. Se caen excelente tu madre y las chicas. No era así antes con ellas. Si insistes tanto, nosotros nos quedamos también. Yo quiero festejar con ustedes. Pero falta ambiente de fiesta. ¿Por qué primero no nos ofrecen algo para tomar? ¿No podría ser? No. ¿Será? ¿Nazán? No tenemos nada que hacer aquí con los jóvenes. Vámonos. ¿Por qué no? No tiene nada de malo que nos quedemos. Te apuesto que conmigo la fiesta será mucho más divertida. Todos tienen unas caras largas como si hubiera muerto alguien y lo acabaran de enterrar. Ya está bien. No seas ridícula. Mejor vámonos. Anden. Vámonos. Que se hace tarde. Por cierto, Zongul, Gunei. Deseo de todo corazón que este sea el primer aniversario de muchos más que están por venir. Gunei. Quiero decirte que esto no es lo que tenía planeado. Quería hacer una fiesta sorpresa muy especial, pero se presentó este incidente y... No sé, no te preocupes. Cadera está bien y eso es lo único que importa. Lo mejor es que no olvidaste la fecha de nuestro primer aniversario. Por supuesto que no lo había olvidado. Solo traté de hacerte una broma para molestarte. No te dejes convencer por sus bonitas palabras. Casi te vuelve loco. Este es tu regalo. Ay, mi amor. Zongul, está increíble. ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Amor. Gracias, de verdad. Mi mejor regalo es que estés a mi lado. Tu amor y tu compañía me hacen el hombre más feliz del mundo. No tengo cómo agradecerte. Además, ya viene nuestro bebé. ¿No? Es verdad. Es verdad. Está precioso. Muchas gracias. ¿Zongul? Amor, ¿por qué lloras? ¿Qué sucede, amor? Amor. ¿Qué sucede, amor? ¿Por qué están llorando? No lo entiendo, Zongul. Llora porque está embarazada, pero las demás... Nos emocionamos al ver el regalo que le dio. Somos mujeres. Olvídalo. ¿Cierto? Somos sensibles. Ven aquí. Está bien, está bien. Ya cálmate. Nos arruinaste. Ahora, ¿cómo le haremos? Es tu culpa. Tus palabras románticas y tu regalo han hecho llorar a todas. La próxima vez no sabré qué regalarle a Emerald para que se emocione así. ¿Y se me gusta? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? No puede ser, no, maldita sea, maldición, por favor, quítate, quítate, no, esto no es cierto, no es cierto, no puede ser, no es cierto, no. Semre, cállate por favor, ellos te van a escuchar, ¿no lo entiendes? Semre. No, ya por favor, cuéntame. No, no se quito, no puede ser. ¡Pas, Semre, ya basta! ¡Ya! Pálmate, no tienes nada, mira, mira, ya ha ido, ¿lo ves? Ya, por favor, tranquila. Ey, Lul, escúchame, me siento muy mal, no me pidan que actúe como si no hubiera pasado. Lo correcto hubiera sido decirle todo a la policía. Ay, no, 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 no. Eres el eslabón débil, ¿no es verdad? No debes tener miedo, si nos atrapan diré que Semre no estaba con nosotras. Ay, Meral, no seas ridícula, no estoy diciendo eso. Pero, como yo lo veo, no estás tan dispuesta a guardar el secreto, ¿o sí? Sí, Meral, mira, yo estoy contigo, sin importar lo que pase, ¿está bien? Chicas, cálmense y pongan atención. Escúchenme bien. Miren, jamás volveremos a hablar sobre este asunto, ¿está bien? Eso es lo que significa guardar un secreto. ¿Sí? ¿Lo prometen? Claro que sí, sí, está bien. Claro, claro que sí. Claro. Está bien, hay que darnos un abrazo. Tres días después.